¡Suscríbete al canal! La carrera de UNICEF porque me gusta ayudar a los chicos. Mi primera carrera de UNICEF, mi primera carrera, y estoy como en estado de shock. Desde tempranitos, de las 7 de la mañana, ya ver venir la gente caminando, que se viene preparando y después se van acercando al escenario. Así que es como una fiesta para toda la familia. Es emocionante. Estoy muy feliz. Y hoy ha sido un día lindísimo. Hay miles de personas que han venido para correr, hay empresas que se han sumado, hay chicos que están con nosotros, muchas autoridades que están también. Así que es un día muy lindo para celebrar la educación, porque es la razón por la cual lo estamos haciendo, para sensibilizar sobre la importancia de la educación, en este caso específicamente educación inicial. Venimos acompañando desde el principio, junto a UNICEF, en este proyecto y en varios otros. Es parte de lo que nosotros queremos transmitir a nuestros empleados y a sus familias. Por tercer año, acá con ALA, apoyando la carrera de UNICEF. Para nosotros siempre es lindísimo participar de este evento. La gente pintándose la carita para correr con una sonrisa. Es una linda experiencia para vivir alguna vez. Está bueno repetirla, yo es el tercer año consecutivo que la corro. Lo disfruté y me parece muy linda la causa, así que esperemos que se pongan a hacer muchos años más. Para nosotros siempre es un placer estar aquí con UNICEF, hace varios años que participamos. Como Superyel creemos que lo más valioso es estar fuera de un banco y en este día lo más valioso es estar acá con toda esta gente corriendo por la educación. Bueno y la alargada es impresionante. ¡Suscríbete al canal! Para Chevrolet la carrera de UNICEF por la educación es muy importante porque hace muchos años que venimos acompañando a UNICEF son ya 13 años las que Chevrolet acompaña a UNICEF en las distintas actividades y la verdad que para nosotros es una alegría participar en este tipo de eventos más siendo UNICEF con todas las cosas que hacen, UNICEF por los chicos este año redoblamos la apuesta, trajimos un stand donde presentamos también el centro de diagnóstico móvil Y estoy acá disfrutando de la carrera de UNICEF corriendo por la educación Y para todos aquellos que creen que no tienen mucho para hacer que se quieren quedar sentado en la casa justamente esto les queremos mostrar como una piba de 81 años con un chico ciego y pacífico Juntos lo podemos hacer, así porque vos no podés hacerlo también Espero realmente de servir como ejemplo a los chicos jóvenes que tienen toda una vida por delante ¡Un, dos, tres, tres! Para nosotros es la primera vez que estamos en este tipo de eventos Más Visión es una empresa óptica, líder en el mercado argentino y realmente estamos muy contentos de participar en este evento tan familiar Un día precioso, un espacio muy lindo también Estamos muy contentos desde MIMO ANCO apoyando otro año más la carrera por la educación Es una carrera para nosotros súper importante porque aparte de que formamos el team para esta carrera en la empresa Bueno, vemos nuestras remeras, que 10.000 corredores tienen nuestras remeras puestas La verdad que es como la primera carrera del año fuerte y me encanta que sea UNICEF Este es el segundo año que colaboramos con UNICEF Para nosotros es un placer estar con ustedes Dentro de los genes Rivero está la colaboración En realidad estamos muy contentos de poder seguir apoyando lo que consideramos que es tan importante para nuestro país que es apoyar la educación Chicos, si pueden vengan acá Es una carrera de UNICEF Fue la mejor carrera que estuve en el mundo Bueno, la verdad que la pasamos muy bien en familia Esta es nuestra quinta carrera y la primera los tres juntos Es muy emocionante con los chicos nuestros niños que necesitan educación y esto es un ejemplo para ellos A mí me emociona dar de mí para ellos Por eso digo que esto es vida Que alguien se lo vende, que se lo maneje y que lo disfrute Dos, siete, dos, nueve El único ganador No sacamos otro No se saca otro ¿Está? ¡Está! ¡Siete, dos, nueve! ¡Ahí viene! Acabamos de correr los 10K Casi 10.000 corredores colaborando con UNICEF Argentina Muchos sorteos, muchos premios, mucha familia mucha buena energía y la alegría de saber que la misión está cumplida Gracias ¡Hbau, ¡hbau, hbau, h